Bueno, me he comprado este libro, nadie lo conoce, la tercera parte de la saga de Mary Jusgett, editorial de bolsillo y bueno, me costó 9,50 también me he comprado la sexta parte de Bakuman ahí lo podéis ver, de editorial, norma editorial, imprudencia y tenacidad este me costó 7,50 y también me he comprado la cuarta parte de Death Note que es afecto, de norma editorial también y me costó también 7,50 y bueno, hasta aquí todos los libros que he comprado este mes como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí